¿En dónde? ¿En dónde? ¿No te diste cuenta? No, pensé que estabas tratando de enfocar a ver Pues estaba haciendo la parte 2 de ese video Y yo siempre quiero fotos Sí, se enoja Siempre Se enoja Ay, ¿por qué? Dices en el otro video Cállate Ay Ay, no, perdón Se va a enojar otro Ya se enoja Entonces sí es la parte 2 Ya se enoja Ya con eso Entonces, ¿Quieres que siga? Tomándote fotos como si fueras Felicia Vendelo No, pero no, yo quiero fotos contigo Ah, conmigo, ¿no? Solo así, ¿no quieres? No, creo que no es costoso. Ya mojaste las chaflas. Las gucci. Tienes que ver que viva México. Haz de cuenta que gana de la guerrillera. Muchas mujeres se van a ver en la guerrillera. Y no se van a querer ver, pero ahí están reflejadas en ese personal. No soy ese hombre. Se llama Leila, no me acuerdo cómo sea la persona, pero hace muy buen papel en la guerrillera. Que viva México. Que viva México, pues. No. ¿Qué? Que viva México. Ay, obvio, viva México. No, ese acento que tanto me choca. Ay, bueno. O sea. O sea. O sea, ya. ¿Qué quieres? Soy yo. Los pesitos mexicanos. Soy chilanga. Obvio, soy chilanga. Chilanga fresa. O sea, no hay más mexicano que el chilango. Pero, ¿por qué quieres sentirte chilanga fresa? ¿Sientes de chilanga? No, chilanga. Yo no sé chilanga de Tepito. O sea, ¿qué quieres? ¿Por qué no puedes hablar de Tepito? ¿Qué tiene de malo? No, no me gusta. ¿Puedes hablar así, carnal? ¿Cuál es el problema? Por si puedo, pero no quiero. Pues trata de hablar así como se habla ahí en el barrio. O sea, pero no soy del barrio. ¿Qué tiene de malo? ¿Hablar como el barrio, carnal? Nada, nada. Pero no soy de ahí. A ver, pero tampoco lo veas con deseen, carnalita. No, 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 con deseen. Nomás. It is what it is. O sea, ya. Nomás. Me cae que a ti nunca se te va a quitar la fresa. Mira. No soy fresa. Soy chilanga. Eso es todo. Sí, pero de chilanga, pues no, ahí no hay discusión. Pero no eres del barrio, carnal. Y si eres del barrio, no te hagas. ¿Cómo de que sí soy del barrio? Sí eres del barrio, sí sabes del barrio. Y me encantan las pesadas. Ah, obvio. ¿La comida? Uf. O sea, dame la comida más así, tacos. Más de barrio, dilo. De mercado. No, no, yo no como en mercado. Sorry. No. Ay, sí, jamás. No. ¿Y por qué no comes de mercado? ¿Por qué no me quiero enfermar? ¿Qué tiene de malo? Nada, pero no me quiero enfermar. Ya. Sorry. Pues si yo como de mercado y nunca me he enfermado. Qué bueno, tú tienes estómago de basurero, yo no. Pues de basurero. Bueno. Tienes crininas, qué malo. No, no, no. O sea. Y eso que soy, ojo azul. No, no, qué es eso. Criminas. No, qué es eso de basurero. Quise decir, de camión, de tractor, de así, como de, te aguantas todo. De yunce. Sale, carnalito, de verdad, me desilusionas porque yo sí te hacía del barrio y ahora resulta que no, que te saqué de las lomas o quién sabe de dónde, carnal. De Lomas Verdes, Lomas. De Lomas Verdes. ¿Eres sateluca? ¿Ya lo reconociste? No, no soy sateluca. ¿Lo reconociste? Cuando tú me conociste, yo vi a Lomas Verdes, que es diferente. O sea. Pero eso no quiere decir que yo soy de Lomas Verdes. Sale, pues. Despídate, carnal. Bye.